hola bienvenidos a nuestro canal novelas turcas hoy hablaremos del capítulo 150 de la segunda temporada de la telenovela turca secretos de familia comencemos el capítulo de hoy comienza con eren él entra a la oficina donde está ilga a esconder ya y les dice que no hay rastros de pars no ha vuelto a encender su teléfono su última ubicación fue registrada en el juzgado ver ya les dice indignada lejos de imaginar que le pasó algo pars es un irresponsable cómo es posible que se desaparezca de esa manera sin decirle a nadie por lo menos que está bien entendemos su luto pero miren la posición en la que estamos ahora por su culpa ilgas y eren se quedan muy preocupados en silencio y en ese momento llega ceilín ella les pregunta al ver la expresión de sus rostros pasó algo ilgas le responde no hemos podido encontrar a pars no ha vuelto a encender su teléfono ceilín se queda muy angustiada y le pide a la que ayude a pars a regresar a sus sentidos ya que todos creen que él está en una profunda depresión ceilín le pregunta ilgas si ha pasado algo más ya que ilgas está a punto de salir para la casa de osgue ilgas le responde tengo serias sospechas de que ella haya cobrado venganza con sus propias manos al parecer mató al asesino de ritvan iré a su casa a enterarme tranquilamente de todo ceilín trata de fingir que no sabe nada al respecto y le pide que la deje ir con él osgue está en un mal estado y quizá la pueda necesitar además no cree que osgue sea capaz de asesinar a alguien ilgas le responde lo sé espero estar equivocado ceilín se va con ilgas a la casa de osgue muy nerviosa temiendo que ilgas descubra la verdad por otro lado omer infiltra a uno de sus hombres en el café de merdén él se hace pasar por amigo de sinar durante un tiempo que él mismo lo nombró su asistente personal el hombre le dice ya hice mi parte incluso más ahora es tu turno omer le responde muy bien hecho ahora te enviaré la grabación del asesinato omer corta la llamada y le envía el vídeo de la muerte de cerdar él lo reproduce y se lamenta mucho por su pérdida minutos más tarde osgue le responde tranquilamente todas las preguntas a ilgas ya que el día anterior ella había practicado con ceilín lo que diría si llegaban a sospechar de ella ilgas queda conforme con sus respuestas y le pide disculpas por sospechar de ella al salir de la casa ilgas le pregunta a ceilín crees que se haya molestado porque sospeche de ella ceilín le responde muy aliviada por supuesto que no ella sabe que sólo estás haciendo tu trabajo entre tanto ibrahim el dueño de una tienda de oro regresa a trabajar después de haber tenido unas largas vacaciones él abre su tienda como de costumbre y se aterra al ver una mano sobre el mostrador con una nota además tiene un anillo que al parecer era el que usaba pars él se asusta mucho y sale corriendo a avisarle a las autoridades al anochecer ilgas invita a cenar a ceilín luego de platicar sobre dónde podría estar pars ceilín le dice que pasó lo mismo cuando se murió neva él se encerró y no quería saber de nadie más démosle un día más él regresará por lo pronto me parece que der ya está exagerando le rompió el corazón cuando decidió abortar a su hijo ilgas le pide que no la culpe sus motivos tenía además es desesperante que tu pareja se desaparezca qué harías tú si yo me perdiera por dos días ceilín sonría y le responde si desapareces lo más probable es que me vuelva loca si entiendo que te puede pasar algo le pediré a dios que me lleve a mí y no a ti yo podría morir en tu lugar ilga se conmueve mucho por su respuesta y le pregunta qué se supone que debo pensar ahora debo darte más tiempo ceilín le responde si estás de acuerdo o si lo he pensado mucho y el trabajo no se para además nadie espera que el abogado y el fiscal se lleven bien es muy difícil por eso discutimos todo el tiempo por eso sólo hay una opción en el trabajo debes olvidar que soy tu esposa y del mismo modo yo olvidaré que eres mi marido en casa sería el único lugar donde quisiera sentirme como tu esposa a ilgas le causa gracia la respuesta de ceilín y le dice es decir que si veo que cometes un error debo pasarlo por alto entenderte y luego regresar a casa y abrazarte ceilín le responde exactamente si compartimos esto tendremos un maravilloso matrimonio y el gas le responde estoy listo ambos sonríen y se van a casa minutos después antes de que ceilín entre a la casa y el gas le dice dulcemente no te vayas más que este sea tu último regreso ceilín lo mira muy conmovida y le responde está bien el gas se acerca a ella y le pregunta extrañabas tu casa ceilín le responde no sé si extrañaba mi hogar pero si extrañaba dormir a tu lado el gas le responde yo también te extrañé mucho el gas saca de su bolsillo el anillo de compromiso de ceilín y se lo pone delicadamente en su dedo mientras le dice esto regresará a donde pertenece ceilín le da un beso apasionadamente y ambos se van a la cama al día siguiente el gas amanece abrazado junto a ceilín y suena el teléfono el gas le dice a ceilín sin querer alejarse de ella definitivamente es serén siempre llama en el momento más equivocado ceilín se ríe y le dice que quizás sea noticias sobre pars y el gas contesta el teléfono y herén se disculpa por molestarlo tan temprano él le dice muy angustiado que la hebra de cabello que se encontró en las manos de la víctima pertenece a osgue y el gas no puede creerlo y se dice osgue me engañó al mismo tiempo unos hombres llegan en una camioneta a la casa de osgue con la intención de matarla por órdenes del jefe de la pandilla para vengar la muerte de su hijo rafet osgue por fortuna logra escapar por la puerta de atrás y se va corriendo temiendo por su vida ceilín le pregunta el gas al enterarse de que ya la descubrieron que harás ahora el gas le responde lo que se requiera eren irá por ella y la traerá a la estación si tú decides protegerla entonces date prisa minutos más tarde el gas llega a la estación con ceilín y justo detrás de ellos llega osgue pidiendo ayuda ella les dice muy nerviosa pude escaparme ellos me quieren matar el gas y ceilín tratan de calmarla y entran juntos a la oficina de eren luego de un momento el gas le pregunta a osgue porque te quieren matar que quieren de ti osgue le responde muy nerviosa mate a rafet lo siento mucho él se burló de ridban me dijo que lo había matado por placer el gas le pregunta muy consternado dónde encontraste su dirección cómo averiguaste dónde estaba osgue le responde por el fiscal pars él tenía esa información sobre su escritorio el gas le pregunta muy angustiado por pars cómo consiguió él esa información ceilín le responde ilícitamente seguramente el gas no puede creerlo y le pregunta a osgue qué hiciste después cómo lo mataste osgue le cuenta todo lo ocurrido sin involucrar a ceilín y osmán el gas le pregunta lo enterraste tú sola osgue le responde que sí el gas le dice seriamente cargaste a un hombre que pesa 82 kilos tú sola a quién estás protegiendo osgue guarda silencio y ceilín sólo se queda mirándola muy angustiada temiendo que mencione su nombre il gas le pregunta pars te ayudó y por eso desapareció osgue que se rehúsa hablar el gas la deja en paz por un momento él sale de la oficina con eren y ceilín y les dice esto evidentemente está relacionado con la desaparición de pars y le ordena eren que ponga un equipo a buscarlo el capítulo termina con el jefe rafet él recibe la denuncia de la mano humana que apareció en el mostrador de un almacén y le informa inmediatamente a il gas il gas mira el archivo donde está la foto de la mano y se queda atónito al verla él se queda muy impactado y le ordena eren y rafet fuera de sus sentidos que lo acompañen al lugar minutos después llegan rápidamente al almacén y los tres se quedan mirando muy consternados la mano eren les dice parece la mano de pars es su anillo rafet les dice si es su anillo lo reconocí y el gas les responde sin quererlo aceptar o tal vez tomaron su anillo tal vez alguien está jugando con nosotros bueno amigos eso fue todo por hoy no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia gracias por preferirnos